Hola a todos y bienvenidos a Cocinando con María Ángeles. Esta semana, a petición de varias seguidoras, os traigo receta helada con tan solo dos ingredientes. Se trata de un rico helado de chocolate. ¿Queréis saber cómo se prepara? Pues vamos con los ingredientes. Para la base del helado necesitaremos dos plátanos troceados y congelados. También necesitaremos dos cucharadas soperas de cacao. Puro desgrasado. Y de manera opcional a quien le guste muchísimo el chocolate, unos trocitos de chocolate puro. Mínimo del 80%. Y para hacer nuestro helado necesitaremos un molde para helados. Puede ser como este de mini helados o también puede ser más grande. El que vosotros prefiráis. También necesitaremos una picadora, batidora con mucha potencia para picar nuestro plátano. Empezamos echando nuestro plátano troceado y congelado. Echamos primero unos trocitos y picamos para no saturar nuestra picadora. Volvemos a echar otros trozos. Y volvemos a picar. Como se nos ha subido, lo echamos hacia abajo con una cuchara. Y le echamos el restante de plátano sin que se nos escape. Y volvemos a picar. Ahora le echamos el cacao. Lo tapamos y volvemos a darle. Con una cuchara vamos a chucharlo un poquito para que el cacao lo aprovechemos totalmente. Lo vayamos mezclando e integrándolo todo bien. ¿Veis? Ya está cogiendo una textura súper cremosa de helado. Le volvemos a dar un poquito más. Y por último le vamos a echar nuestra chips de chocolate. Un trocito de chocolate. Esta es opcional. Si no os gusta, con que tenga miquillas por dentro, en el helado, pues no se lo echéis. Bueno, se lo vamos a echar todo. Que nos guste el chocolate. Y vamos a más un poquito, pero muy poco, porque si no lo que hacemos es partir el chocolate. Y listo, ya lo tenemos. Ahora lo vamos a pasar a los moldes. Bueno, pues ahora lo vamos a echarle a nuestro heladito. Vamos a ir cogiendo cucharadas. Y lo vamos echando dentro. Y listo, ya lo vamos a echarle a nuestro heladito. Ahora ya le ponemos el palito. Y lo movemos. Y ya estarían listos nuestros heladitos. Como no ha sobrado un poquito, bastante, esto no se tira, no, no, no. Nos lo llevamos a unas copitas, que tenemos por aquí. Y lo echamos. Lo suyo sería con un sacabolas de helado, pero como no tengo, pues lo vamos a hacer con la cuchara. Ya tenemos dos maneras de comernos este helado tan rico y saludable. Y 100% vegano. Nada de producto animal. Ahora esto nos lo llevamos al congelador y lo tendremos un mínimo de 4 horas. Ya tenemos aquí nuestros helados de chocolate casero. Fácil, saludable y sobre todo riquísimo. Ahora toca hincar los dientes. Mmmmm, riquísimo. Si te ha gustado, dale a me gusta. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y compártelo con tu familia y tus amigos. Me ayudarás a seguir subiendo muchas recetas tan ricas como esta. Muchos besitos y nos vemos en la próxima videoreceta.